Yo trabajo, no sé, tiene varios nombres, no sé, le quieren poner el nombre que quieran, a mí me da igual porque no me molesta. Estoy acostumbrada, masajista de hombres, escort, prostituta, puta, el que ustedes quieran, el que más les guste, me lo ponen, no tengo problema. Trabajadora sexual. Claro, y a ver, ¿por qué yo tengo que estar escondiendo algo? O sea, yo no lo escondo ni tampoco hago apología, no soy una mina reventada, no fumo, no me drogo, no soy alcohólica, no ando en la noche, excepto alguna vez que tenga ganas de salir, como cualquier persona. Para mí es un laburo, ¿entendés? Como ustedes vienen acá en un horario, yo laburo. Ahora, si vos lo tenés tan asumido, ¿por qué él te corre por ese lado? De hecho, nosotros vivimos muchos años y parte de los años que vivimos juntos, yo trabajaba y lo mantería, porque era un vago de mierda. Psicológicamente, yo evidentemente estaba mal. ¿Cuándo se conocieron? Sí. ¿Cuándo se conocieron? ¿Vos también ya te dedicabas a la prostitución? Sí. Ok, entonces es algo que no puede recriminarte absolutamente nada, porque te conoció así, se enamoró así. Me corre, ¿entendés? Pero no solamente él, la gente en general. Es como que decir la palabra o el trabajo, que para mí es digno, para mí hay miles de minas que laburan y que mantienen a sus hijos, que tienen su casa y que hacen un montón de cosas más y no son unas minas que... ¿Quién es la gente en general, Vanessa? Porque vos dijiste, le hablo al chino, le hablo a la mujer del chino y a otras personas más. ¿A qué te referís? Y en la vida te vas cruzando con un montón de personas que en algún punto siempre... Y no, bueno. ¿Y dentro del ámbito familiar te pasó, Vanessa? Digo, dentro del ámbito familiar. Se me ocurre pensar, no sé por qué ahora, en Kitty, en la abuela de tu nena. ¿También en algún momento hubo ese prejuicio? Claro, no... Sí, bueno, una sola vez. Fue en una conversación, en una discusión, en realidad con el hijo, y que dijo, todas tus mujeres son unas putas. Y yo me levanté y dije, bueno, a ver, ¿a alguien le molesta? Porque uso mi cuerpo, no le pido nada a nadie. Que me acusen con el dedo, que me pongan el cartel, o sea, me da igual. O sea, yo, los ovarios que tengo son así. Y si alguna por ahí se atreve, bárbaro. Y si no, queda en silencio, porque es la vida de cada uno. Es lo mismo que yo le diga a una persona que es gay, que lo tiene que decir. Lo esté apurando todo el tiempo. Y, ¿viste? Mirá lo que haces. Y, fijate. Y, fijá. Es mi problema. Tía, ayer era, a mí no me critiques porque vos... Esa era la sensación, ¿no? Sí, claro. Porque si no... Lo cuento. Hay algo que a mí, en la historia, que... Hay algo que me llamó la atención. O sea, yo tampoco por ser en este trabajo soy millonaria. La remo como todos. Mantengo a mi hija, mantengo a mi casa. Si yo no tuviera el laburo que tengo, estaría bajo un puente. Porque, básicamente, pago niñera, pago un montón de cosas. No me justifico porque no soy una víctima de este trabajo. Lo hago porque se me canta. Porque así como existe la trata y todo eso que es horrible, también existen mujeres que lo hacen porque se les canta. Porque lo eligen. Sí. Entonces, la gente es como que lo tiene que entender. Lo tiene que entender. O sea, dejar de acusar, dejar... Bueno. Hay algo que me llamó la atención, Vanessa. Corregime si no es así. Sí. Yo tenía entendido que con la actual pareja del chino vos habías sido compañera. Sí. Y que tenía muy buena relación. Es más, yo creo que pasaron un audio donde tenía una buena comunicación. No sé si ella en determinado momento jugó a favor de tu interés familiar en el sentido de tener un abastecimiento, la cuota de alimentos para fogonear. No, yo te cuento. ¿Qué pasó en el medio? Yo tuve un problema de salud el año pasado que dejé de caminar, básicamente. Y no tenía atenciones en los hospitales. No había, bueno, otro tema. Y ella se ofreció a una intervención. Me ayudó con una intervención. Yo eso lo recontravaloré. Y dije, bueno, listo. Bandera blanca porque lo que hizo realmente fue muy valorable para mí. Pero yo lo que le pedí, que una cosa es con ella y otra cosa es el chino. Yo al chino le voy a seguir reclamando lo que le corresponde. ¿Me entendés? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces dije, no te metas, por favor, te lo pido. No te metas. Ella ha hecho cosas copadas. De hecho, yo también, cuando él se fue y ella estaba mal porque no sabía si iba a volver y qué sé yo. Bueno, a ver, igual la entiendo por qué ella está enamorada. Este es una relación, el chabón es psicópata, es narcisista. O sea, está en un vínculo que yo ya no entro, yo ya me fui. Pero ella lo conoció cuando vos todavía estabas con él o ya habían cortado tiempo antes? No, no. En un cumpleaños que fuimos con el chino, que se lo festejé yo, ella apareció, no sé, de ahí. ¿Ustedes trabajaban juntas ya? No, no, estábamos con el chino, o sea, era mi marido. Ya sé, pero ¿ustedes trabajaban juntas en el trabajo donde estaban las dos? No, no, ella trabaja otra cosa, no trabaja de lo que trabajo yo. Lo que yo la ayudé en el sentido de que yo tengo, aparte tengo un emprendimiento de velas, porque no me dedico solamente a esas cosas, tengo otras habilidades. Y bueno, cuando ella se va al chino, ella se puso realmente mal, estaba mal económicamente, y yo lo que le dije fue, vamos a laburar con el tema de las velas, si te gusta te enseño, te ayudo. Para Vanessa, ¿puedes aclarar un poco el tema del Uber? Uber, perdoname, pero digo, ¿el chino participa activamente en tu trabajo? ¿Te ayuda con algo? ¿Qué quiso decir o fue solamente irónico? En ese momento él estaba en mi casa y yo tenía que tomar un Uber y le dije, o sea, me llora que no tengo ningún mango que no tiene para comer, y bueno, hacerme el Uber y se lo pago, ¿qué querés decir yo? Ah, bueno, fue una sola vez, ¿cuál es que él es el Uber de tu trabajo? No, no, tampoco. Pero en dólares, en dólares dijo el chino. No, pero... Pero es una manera de decir. Claro, se pasa que él le agrega como plus, siempre. Igual que yo, a ver, que labure a veces, me puede pasar que me paguen. En dólares. Tampoco es una fortuna, pero a ver, yo tengo que ahora alquilar. Yo tengo que hacer un montón de cosas y, a ver, tampoco soy millonaria. Y yo le voy a seguir reclamando porque a él le corresponde, por más que yo sea... Claro, y hagas lo que hagas, exactamente. Que gane lo que gane. Gracias.